A mí la citación no me ha llegado nunca. Dicen que me habían mandado, pero allá no ha llegado nunca la citación. Así que no sé qué ha pasado, a no ser que me hayan mandado a la casa de mi vieja. Así sí, si no, me tenían que mandar otra citación al ver que no me presentaba. Está bien. ¿Vos tenés la intención de declarar? Sí, sí, había declarado ya. Y venía con esa intención de declarar. Cuando habías declarado oportunamente, ¿qué es lo que contaste? Que era todo mentira, de lo que dice ella. Que habíamos enterrado dos hermanos detrás de nuestra casa, que nada. Eso no es verdad. Decía que le pegaba a mi padre. Tampoco es verdad, nunca he visto que le levantaba la mano, nada. Todo eso. Después de haber puesto que había dejado la escuela de vergüenza, porque no tenía zapatillas. No, nada. Yo tenía todo. Y dejaba la escuela, como ellos se han separado, todo eso. Por eso dejaba ya. Y me fui a trabajar a otro lado. Para no vivir eso, lo que le hacía a ella. Porque cuando él no estaba, mi vieja venía con sus novios, se metía en nuestra casa. ¿La denunciante? Sí. Y a mí no me gustaba, así que me tenía que ir. Queremos que todo, que esté con nosotros, por lo menos, porque es nuestro viejo. Y se lo extraña. Y no se merece estar aquí. Ojalá que la justicia vea bien todo. Como tiene que ser. Por todo lo que sale en todos lados. Más por la gente que me conoce, la verdad que... Tengo vergüenza más por lo que miente mi vieja. ¿Cómo me va a mentir así? ¿Por qué no cuenta la verdad? Si nunca le levantó un dedo, nada. Nunca he visto que le atocó un pelo. Pero al contrario, le daba todo a mi vieja. Todo lo que necesitaba, tenía ella. Así que nunca, no ha faltado comida. La relación de tu padre primero comenzó con la madre de tu madre. Claro, sí. Bueno, y después... Mi vieja se mete en el medio ahí. Y mi abuela le dice que no, que no haga esto, que no está bien. Y bueno, ahí mi abuela se decide irse. Se va a otro lado. Y ahí queda con él. Ella como que lo quita a mi viejo. Y después tenía posibilidad para... Dice que ha sido violada, pero tenía muy mucha posibilidad para denunciarlo. Si mi padre se iba a trabajar al sur y se quedaba tres meses. Y nunca, nunca hacía nada. Al contrario. Venían muchachos todos a nuestra casa. Era chiquito. Y se quedaban con ellos. Nunca decíamos nada tampoco. Ustedes son diez hermanos. Sí, diez hermanos. Dos están fallecidos. Nunca había pensado que para estar en esta situación, muy difícil. Por lo menos que vea la justicia, que no corresponde estar aquí. ¿Qué le dirías a tu padre si lo tuvieras enfrente? No, nada. Que lo quiero y nada. No, nada. No, nada. Gracias.